¿Qué tal chicos? Soy Herier, bienvenidos a un nuevo episodio de Primeras Impresiones Estamos en Gatekeeper, en su prólogo gratuito que podéis jugar también vosotros Se llama Eclipse, lo tendréis en Steam Y es un juego, es un World Survivor, ¿vale? Pero con la temática o con el aspecto gráfico, el apartado artístico de Risk of Rain Lo cual es bastante guay Me encanta Voy a echar un par de runes a ver qué tal Pinta muy bien, el juego llegará a lo largo de 2023 Creo que no hay una fecha concreta si no me equivoco Y no sé qué es esto de Aurora Alcanza la Aurora, el corazón del tiempo Vale, ha sido robado Base de datos, supongo que estas son las cosas que hemos ido descubriendo por ahora No tenemos nada Me gusta el símbolo aquí, interrogante, qué lindo Vale, pues vamos a ningún sitio, to the nowhere ¿Con qué persona? Es que es Full Risk of Rain, pero World Survivor Lo cual pinta muy bien Modo prólogo Venga, con el híbrido Que tiene cinco habilidades Pasiva En caso de muerte, el híbrido tendrá una segunda oportunidad Una vez por rune Eso está muy bien External BIOS Arrojas un disco que rebota de los enemigos cercanos hasta 20 veces Joder, está bastante guapo esto, ¿no? Blink Esto es un dash, ¿verdad? Sí Ok, para viajar en la dirección que queramos Con la barra espaciadora Wisp Que explota el impacto Haciendo daño Un radio de 8 metros 500% de daño Wow Esto es un disparo simple Cada tres disparos se amplifica Vale, vamos a darle 108 de vida 16 de daño 1 de regeneración de vida Y 13 de velocidad Landing Vámonos Esto puede estar muy guapo, ¿eh? Yo los World Survivor La verdad que me vicio como un enfermo Son uno de mis roguelikes favoritos Uno de mis subgéneros de roguelike favoritos The Forgotten Forest Tío, Risk of Rain, ¿eh? Es que lo es, lo es, lo es, lo es Vale, esto es click derecho Tenemos el blink Y luego tenemos con la F Lo de que rebota, ¿no? Vale, ok Activar el obelisco de la catarsis 6 de vida máxima O velocidad de movimiento Vale, un poco de vida máxima Joder Las reliquias, tú Full Risk of Rain, ¿no? Vale, pero los enemigos están por aquí rondando ¿O es que tengo que defender esa cúpula? ¡Ah! ¡Tengo que defenderla! Sí que hay que defenderla Sí Vale, yo soy un defensor Catarsis ¿Y por qué siempre puedo activar esto? Protocolo En total, 2% de probabilidad de lanzar un proyectil Vale, me quedo esto ¿Cada cuánto puedo activar? ¡Ah! Cada 25 segundos Puede ser Kill them all Vale, imagino que irán viniendo cada vez enemigos más difíciles Víciles, etcétera, etcétera, ¿no? Deportarse a recarga en 15 segundos Vale, tenemos algún tipo de moneda Me gusta mucho este ataque ¿Qué cojones es esto? ¿Esto es un boss? Vale, muerto Me disparan Hay un bichito persiguiéndome ¿Hola? Oye, 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 oye Se está poniendo muy complicado esto Vale, el disco es increíble, ¿eh? Ya te lo entiendo Pero yo no puedo defender esto todo el rato A ver Velocidad de movimiento Daño La R Me muero, me muero, me muero, me muero, me muero Hostia, me he muerto ya Haciendo oportunidad Protegen la puerta Matalos a todos Pero no puedo Vale, he subido nivel, ¿no? Vale, consigo alejar un poco a la peña Dios bendito ¿Qué difícil es esto? Me hace falta un arma mejor Y la puerta no se regenera con nada del mundo Me la destruyen, me la destruyen Y me han destruido los belijos también Stage lost Pero escúchame, no entiendo No puedo defenderlos Son demasiados The nowhere, no to recycle Ah, seguid Ah, vale Que no hemos perdido Hemos como avanzado de nivel Matar monstruos 35% De crear un impulso Cada 50% Cada hit recupera vida ¿Lo puedo volver a activar? No Vienen por aquí O sea, he avanzado de fase Estoy a level 3 Vale, no hemos perdido la run Simplemente hemos cambiado Ah Vale Tengo que activar más esto, eh 10 de ataque speed 5 de daño Ataque speed está bien Tío, ¿qué quiere morir? ¿Habrá bosses en este juego, tío? Vale, que sea Hostia, ¿qué es ese bicho, tío? Vale, estoy de nivel ¿Ves? Es que llega un punto, tío En el que ya se vuelve muy complicado Ataque speed Daño ¿Segundo? Perdón, que me están llamando He hecho una pausita Vosotros no sabéis No se habéis dado cuenta Oye, me está gustando mucho El concepto del juego Me parece difícil de cojones Pero me está molando, tío Dame ultimate get Una carga adicional ¿Cuál es el ultimate? ¿Cuál es el ultimate, tío? ¡Ah, la F! Hostia, que roto Bien, maravilloso O sea, lo que te digo es una cosa A ver si es difícil apuntar, ¿eh? ¡Hostia, cuánta gente! Tanquean mucho los golems, ¿eh? ¡Ah! 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 Este es un boss Tiene como un escudo, ¿no? ¡Olé! Hay que matar a 192 enemigos ¿Estamos locos o qué? Ahora si me focusan a mí Yo los lleo A los que cuesta matar un montón Vale, a esos hay que baitearlos A los que explotan hay que baitearlos, tío Y guapo está El concepto es muy distinto A un World Survivor convencional Es full risk of rain, ¿eh? Me encanta Vale, solo quedan estos Vale, otro poder Un talismán que hace 300% de daño Eh... Tío, no me da tiempo a comprar, ¿eh? Que he pillado al final Que he pillado ¿Dónde veo mis ítems? Joder, que hostias me dan, ¿eh? ¿Quién me está tirando como...? Dios bendito ¡Ah, eres tú! Cabrón Me encanta la ultimate, ¿eh? ¡Me lo he pasado! ¡Toma! Claro, hasta que no he podido mejorar el personaje un poquito Y pillar reliquias tal Siguiente mapa, ¿no? The Nowhere, Circle of Time Protege la puerta Vale, el portal, aquí Ataque speed Ataque speed, tío ¿Por dónde vienen los enemigos? Normal que te salpique Pique A estos hay que baitearlos así, ¿ves? Joder Hay que ir a la catarsis, ¿no? Ah, coño, es verdad Que puedo desplazarme rápido Invocar un insecto, no sé qué A ver el talismán Ah, el talismán va solo, ¿no? To activate the release of catharsis El portal se recarga Vale, catarsis Reduce el cooldown de las habilidades Esto es increíble, ¿no? Eh, tontito ese, bien Nada, voy bastante fuerte Matar a un mozo treinta De poner un impulso Vale Hostias, cuidado Estos enemigos son nuevos, ¿no? Diría que son nuevos esos Tengo que famear esto como un loco, ¿eh? La ultimate Vale, muerto Muerto Eh, no sé qué es esto, tío Estoy cogiendo ítems Que no sé muy bien qué hacen Lo cual no es lo más conveniente del mundo Nada, voy que flipas de bien, ¿eh? Uh, qué buena Una vez que empiezas a mejorar el personaje, tío Se hace mucho más sencillo, ¿no? Vida máxima Probabilidad de stunnar a los enemigos Está muy bien Lo que pego, ¿no? Vale, perfecto, chaval Eh, ¿ya ni más port... ¿Ya ni más de esto? ¿Esto qué es de aquí arriba? Ah, los enemigos que quedan, ¿no? Hostia, ojalá haya bosses Sería muy bien un boss Verdad, que flipa, ¿no? El portal ya no funciona O sea, no sé cuál es la condición para activar el portal Ponía 30... Tiene 30 segundos de cooldown Pero no sé si hay... Hay otra... Otra condición, ¿sabes? Tengo un montón de enjambres Vale La primera la hemos perdido Porque no teníamos ni una sola mejora Hostia, quedan 539 A boot of time Protect the... ¡Protege el corazón del tiempo! Esto es el final ya, ¿no? Crystal damage heals the winner Chance to... Yo qué sé, tío Protege el corazón del tiempo Y aquí me van a venir 539 enemigos ¡Qué muerto! Catarsis Velocidad de movimiento Daño ¡Wow! ¿Y ese daño que hago ahora? ¡Qué puta barbaridad, ¿no? Claro, es que cuando mato Hay un objeto Que creo que es este Probable de invocar un proyectil de energía De un enemigo a otro Vale Claro, esto con el rebote es increíble, ¿no? Hostia, los que se inmolan Que hijos de puta, tío No, hombre, no Pero si me vienen por todos los sitios Gente No puedo defenderlos Si me vienen desde tantos sitios Me lo destruyen, ¿eh? Vale Más o menos defendido, puede ser Venga, como huyen Vale Lo defendí más o menos Hostia, están los tíos ahí al fondo tirando cosas ¿Dónde estoy? ¿Qué ha pasado? Creo que pierdo ya No, no puedo No puedo, no puedo, no puedo Si me vienen desde tantos sitios Es imposible El corazón del tiempo ha sido robado, tío 2 de 4 18 ítems 1186 enemigos 15 minutos de run, tío Qué guapo ¿Habrá algún tipo de progresión fuera de la partida? Eso sería lo mejor, ¿eh? Poderte dar auroras A ver Ah, no Observer 100% Pases ¿Qué es esto? Ah, la dificultad A ver ¿Qué diferencia hay? To the nowhere Base de datos Me quedan ítems Para encontrar Esto es buenísimo El fractal, ¿eh? Este ítem Cada vez que me lo daban Lo cogía Reduce el cooldown de tus habilidades Un 30% por cada stack Eso es una locura, ¿eh? Mira, falta un boss, ¿eh? Faltan enemigos convencionales Lucid Ethel Faltaba este Siren ¿Y qué es la aurora, tío? To the nowhere Aquí es... Ah, aquí solo hay dos dificultades Observer y Gatekeeper Y luego esta aurora Que podemos jugar en passer A ver ¿Qué es la aurora? Supongo que es lo mismo, ¿no? Una loma como yo ¿Y este mapa? ¿Esto qué es, tío? 112 para activarlo Esto se parece un poquito más A Rise of Rain, ¿no? Vale Esto sí que parece un poquito más Al Rise of Rain Oye, ¿y dinero? Ah, me están dando ya ¿Esto qué es? 56 No sé qué Distribución ¿Y esto? Activar el Totem ¿Qué toca hacer? Ah, tengo que mantenerme aquí ¿Pero me van a ir enemigos o qué? No sé ¿Qué ha sido eso? Me encanta el juego, tío Porque te sientes tan perdido Y tan... Tan ignorante de todo Como la primera vez que juegas al... Al Risk, ¿sabes? Dices, ¿qué está pasando? ¿Esto qué es? Y luego ya como lo vas pillando todo Poco a poco Vale, se está calentando Se está calentando mucho esto, ¿eh? Me muero Me muero Dios bendito, me han matado ya La que me están dando, ¿eh? Y he perdido la primera vida ya ¿Esto no está cargado ya? Ahora Igual lo ha sido sería ¿Esto qué? Ah Matar a un monstruo Un pulso Vale Esto no sé qué es 89 Evitar daño Invocar un proyectil Vale, más loot Daño base 6 al daño base Está muy bien eso, ¿eh? Yo creo ¿Y esto qué? Aquí va Ah, otro totem Vale Hostias Lo que tengo que llevar aquí, ¿no? Vale ¿Y cómo sé yo cómo está cargado? Ah, vale Que lo pone arriba 30, 40 Coño, coño, coño Es que de repente Salen un montón de bichos 70 y pico por ciento What, 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 tío ¡Guau, madre! Qué difícil Pero si está en la primera dificultad Qué fuerte Eh, me ha encantado el juego Me ha molado muchísimo Muchísimo Es un Rise of Rain Pero No sé Me ha encantado Me ha encantado O sea, es un Survivor Al que le han dado la vuelta Han reiseñado la fórmula Y han cogido elementos del Rise of Rain Y han hecho su propia versión Y les ha quedado espectacular Chicos Gatekeeper Esta es la versión Eclipse Que es el prólogo Que es gratuito Podéis jugarlo vosotros en Steam Y la versión final Gatekeeper Saldrá, pues, no sé A lo largo del año Vale, no hay fecha concreta Si entras en el prólogo Pone que 27 de marzo Eh, de marzo o de febrero De febrero, 27 de febrero Pero si entras en el juego original En el Gatekeeper No pone nada Pone próximamente Así que no sé No me queda del todo claro Me ha flipado Me ha encantado Espero que a vosotros también Si es así Dejate un like ¿Vale? Que no cuesta nada, joder Y te ayuda un montón Chaito 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 Chaito